bueno aquí empezó voy a jugar con claudia de asesino a ver si me da la oportunidad de jugar voy a jugar con claudia amanecer ya tengo él el aspecto amanecer de balena eida reyza brujil salome sticks a la arena de los dioses de champions líos garra con tu sangre si lo alcanzó y el adivino esté en posición de defensa de a un enemigo no 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 si me alcanzó el stick voy por la sentinela voy por la sentinela no no para que escapo si voy a eliminando los esbigos tu equipo destruyó una torre racha de asesinatos jajajajaja jajaja jajajaja jajajajaja jajajaja se rindieron victoria Así me gusta, así me gusta Excelente Ahora tengo que compartir la Victoria Me bajaron a Platino 4 La nombre de usa que era Platino 5 Pero no es Platino 5 Nada que ver Invocación Bien, bien, bien Asesinato doble Uh, papá, como tú eres Ah, si te voy en el radioactivo Dele Dele Uh Reiza, reiza Me lastima, me lastima A Winola Bien, bien, bien Uh, la mate yo, llevo 4 matados Bien, 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 bien Cuando estoy jugando con Así a lo que es Como se dice Um Lo que es Champions Legion Y así juego No sé, me gusta jugarlo sin Ah, muy verdad Vamos a un club Que te arrepelo Va, va, va A pelear con Mempix Con Coloso Del de Para que no se escape Si vieron como le hice Todo pro Bueno, bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Con visión del Compuesto Estable Mi Plata Es que ese lag, ese lag es que andaba todo concentrado, ese lag, ese lag, vamos, vamos, espero que se recupere. Hacia abajo, vamos, hacia abajo, vamos, 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 vamos. No, se me alcanzó un rayo de la mascota, creo que no se va a poder remontar, al último no se pudo remontar, no, hombre, si se puede, solo que hay que ocupar. ¡Suéltame a miranza! ¡Yo fallaré! ¡En el fin o de miranza! ¡Osesinaste a un enemigo! Fuiste asesinado. Si el adivino está en posición de defensa. ¡No fallaré! Asesinaste a un enemigo. Tu legendario. ¡Vamos! ¡Enemigo abatido! ¡Abatido! Bien, por fin la primera. ¡Prueba esto! No, se me escapó. Necesito ayuda y Sarami nunca viene. ¡Enemigo abatido! ¡Asesinaste a un enemigo! ¡Enemigo abatido! Bien, bien, yo voy a retroceder. A ver qué hora de irte a ganar a Miss. Y se igualará a Miss. ¡Qué pedo! Parece todo un sueño, ¿no? Bien, bueno. Vamos, vamos. Evienta burbujas. Burbujitas, Chloe. ¡La noche con mis bujos es real! ¡Vámoles el virus! ¡Para encontrarlo con un enemigo! ¡Nadie verte! ¡Tú equipo destruyó una torre! Nos escondemos en la jungla Masacre Asesinato doble Le doy vida, Sebastián, como le doy vida Escondidos en la jungla Y le doy vida en la selva, vamos Asesinaste a un enemigo Enemigo abatido Una carita, una carita Lo descubrió